Germán Terch, eurodiputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez, en vez de dar explicaciones en el Parlamento, se limite a filtrar la carta que le envió al rey de Marruecos a su diario amigo? Me parece muy propio, me parece muy propio de él. Bueno, además, la carta misma lo dice todo, es una carta absolutamente impresentable. Es terrorífico, todo el asunto es terrorífico, los resultados para España son catastróficos. Y el único consuelo es que cuando echemos a Sánchez de Moncloa, aparte ya de las responsabilidades que pueda tener, en todo caso, aquí no hay ningún compromiso, no hay ningún compromiso porque no hay el… Es la palabra dada de Sánchez y la palabra de Sánchez vale lo que vale. No hay ningún acuerdo del Parlamento, no hay decisión tomada en Consejo de Ministros, no hay nada escrito, no hay nada firmado, no hay contraprestaciones que se conozcan, no hay nada. En ese sentido, como digo, lo que hay es un giro político que dice Sánchez que ha dado, pero que no tiene ningún tipo de vinculación legal para nadie, porque Sánchez ha actuado como lo que es, como un bandolero, no lo ha discutido con nadie, con nadie, pero ni siquiera con esa toma de decisión dentro de un Consejo de Ministros, no hay una decisión colegiada, nada, no hay nada. En ese sentido, lo que tenemos es una ridícula carta de un ridículo presidente para hacer unas ridículas concesiones a cambio de nada. Y es realmente, simplemente otra historia, una historia más de quien se porta como un chulo, que utiliza el país, utiliza la patria y trata a sus compatriotas como si fueran su servidumbre dentro de una finca o de un cortijo. ¿Y qué opina usted, don Germán, de que sus socios en el gobierno, los de Podemos, protesten enalborando banderas en el Congreso, pero, por ejemplo, no renuncien a sus puestos en ese mismo gobierno? Demuestra la catadura de todos ellos y nadie, ninguno de ellos, tiene ni palabra, ni dignidad, ni decencia, nada. Si realmente están en un gobierno que ha aprobado eso y que defiende eso, pues que se vayan del gobierno, pero no, no se irán, seguirán en el gobierno hasta el final desesperados, desesperados porque saben que no vuelven a pisar moqueta y que vuelven a sus regiones de Ocupa, de las cuales no debieron salir nunca. Pero, en todo caso, yo creo que lo que vemos es, una vez más, la postración general de este gobierno con una serie de irresponsables a la cabeza, ineptos, irresponsables y sin escrúpulos, que son las tres características de todos ellos y que nos están llevando a donde nos están llevando. Tenemos el país paralizado, la gente no puede comprar leche y las familias están angustiadas y estamos en una situación, como digo, dramática y en ese gobierno solo se les ocurre estar inventando historias y gastar dinero, eso sí, gastando dinero como si no hubiera un mañana, porque están asegurándose lealtades y chiringuitos para cuando estén fuera unos y otros para ir acumulando ya lo que están haciendo y lo que han hecho y sus contratos durante la pandemia y vete a saber, y todo ocultado y todo sin ningún tipo de transparencia, la mitad de las cosas ilegales. En fin, eso lo que tenemos es un manga por hombro que afecta a todo, afecta ahora a la simple manutención y a la supervivencia de las familias, pero afecta también a ese tipo de cuestiones históricas, amplias, de geografía, de la nación. Ya, vamos a ese tema, don Germán, porque vamos a ver, prescindiendo de las formas que sin duda han sido impresentables, usted como experto en política internacional, ¿qué nos puede decir acerca de qué supone esta decisión de Pedro Sánchez sobre el Sáhara? Es que yo creo que no debemos entrar en eso en este momento, porque no debemos entrar en que si a mí me gustaría tener un pequeño paisito saharaui medio islamista o manipulado por Argelia y manipulado por Moscú ahí en el Sáhara occidental, donde hay una población que eran españoles, pero de los cuales el polisario precisamente no se portó ni mucho menos bien con los españoles, como todos recordarán, todos los que tengan cierta edad recordarán. Entonces, no se trata de discutir si es oportuno que haya un país independiente o que no lo haya, o que una autonomía marroquí sea de mayor estabilidad o no la dé. De lo que se trata es de que así no se hacen las cosas, así no se hacen las cosas porque así se rompen cosas sin construir nada, que eso es lo que le pasa fundamentalmente a Sánchez y a su banda, que están destruyendo todo tipo de cosas, permanentemente destruyendo sin crear y construir realmente nada. Cambio, es una voracidad en la destrucción que son como termitas, es una cosa tremenda. No hay, no es el debate en este momento sobre, es el debate sobre el desprecio a la nación, el desprecio a los españoles, el desprecio a los procedimientos, el desprecio a la legalidad, el desprecio a las leyes, a las leyes internacionales, todo el desprecio en general de unos personajes que han llegado al poder, como han llegado al poder en España, que lo están destruyendo todo porque no saben construir nada. ¿Debemos entender, por tanto, que lo están utilizando como una cortina de humo para que no nos preocupemos o no nos fijemos en el auténtico problema que tiene España en este momento? Por supuesto, todo es cortina de humo porque ellos tienen esa táctica, también la tenía Chávez, ya tienen otros, de crear un escándalo detrás de otro porque, claro, así toda esa cacofonía se va tragando los escándalos. Entonces ya no nos acordamos de lo de antes de ayer, no nos acordamos porque lo de ayer era gordísimo. Y entonces ya, fíjate, y lo de la semana pasada, pues a ver, pregúntenle a alguien cuál ha sido la última tropelía o felonía que ha cometido cualquiera de los ministros, cualquier tipo de... Pues ya no nos acordamos, ¿cómo nos vamos a acordar si la velocidad de los escándalos, de las sorpresas absolutamente extravagantes en gran parte son continuas? Todos los días hay algo para que se vayan tapando los escándalos, los robos, las ilegalidades, los estados de alarma, los abusos del poder, las escuchas, los llamamientos a los controles, etcétera, etcétera. Todo lo que han hecho los llamamientos a la violencia de parte de ese gobierno, el seguimiento hacia la violencia, los ataques de falsa bandera, como aquellas, las balas esas que reciben los unos, la navaja que recibe otro, todas esas cosas. Nos hemos olvidado de tantas cosas, de cómo se llama la línea aérea, ya no nos acordamos cómo se llama esa línea aérea, que llevó 153 millones, porque sí, porque es un apaño con los chavistas. Claro que te acuerdas de los chavistas y te vas y te acuerdas de las maletas, de las maletas de Denzi, ¿quién se acuerda? 40 maletas, ¿qué había en las maletas? ¿Cuántas veces vienen esas maletas a España? Porque aquella vez supimos que habían llegado por accidente, pero puede ser que esas maletas estén llegando todas las semanas dos veces y que vayan a diferentes sedes, esas maletas que no sabemos lo que llevan, lo que sí sabemos es que esas maletas cuando viajan a Moscú o cuando viajan a Estambul o cuando viajan a Teherán van cargadas o de dólares o de piedras preciosas o de oro o de cocaína. Las que llegan a Turquía van cargadas de oro, presuponemos que las que entraron a España venían cargadas de dinero, presumiblemente de dólares. No lo sabemos, no sabemos de qué. Desde luego no creo que fueran libros. En fin, pero eso es lo que tenemos. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, gracias como siempre por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Don Sergio, ¿qué opinión le merece todo esto? Pues que nuevamente...